Los medicamentos de mayor uso en los servicios críticos para la atención de los pacientes contagiados con coronavirus fueron declarados por el INVIMA como vitales no disponibles. Ante la alerta de una posible escasez de sedantes emitida por la Sociedad Colombiana de Anestesiología, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos confirmó que se logró identificar una lista de medicamentos que son de carácter necesario y que podrían escasear dada la emergencia sanitaria. 18 productos como vitales no disponibles. Allí están contemplados productos muy sensibles que se utilizan en las unidades de cuidados intensivos. Por esta razón el INVIMA declaró 56 medicamentos pertenecientes a diferentes grupos terapéuticos como vitales no disponibles para que a la hora de importar los tiempos sean menores. Los sedantes, por ejemplo, los relajantes musculares. ¿Y qué significa que hoy estos productos sean declarados como vitales no disponibles? Que para su fabricación, para su producción nacional o para su importación no necesitan recurrir al trámite corriente y regular del registro sanitario. El INVIMA señaló además que encontró una sobredemanda en algunas medicinas por el aumento de ocupación de las unidades de cuidado crítico y el crecimiento de la curva de contagio por el coronavirus. El INVIMA señaló que 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 el INVIMA